¡Oh! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Qué susto de hola! ¡Hola! ¡Yo soy Tupi! ¡La mascota de Karina de Yemanshá y los Tupinambás! ¡Ja! ¡Esta! ¡Esta de ahí! ¡Ela pacarraco! ¡Mira! ¡Que este sábado vamos a estar ahí en el Pelícano Musica Fe! ¡Ay! ¡Otra vez la ola! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí vamos a estar en el Pelícano! ¿En dónde? ¡Ah! ¡Qué susto, tío! ¡Por favor! ¡Vamos a estar ahí en el Pelícano! ¡Que vengan todos a vernos a bailar! ¡Sí! ¡Vengan todos! ¡Adiós! ¡Ah! ¡De más tequil! Enquanto houver Brasil E na hora das comidas Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu